Llegó el día, llegó, llegó el día de erradicar el proyecto de ley que prohíba las corridas de toros en Colombia, la cita en el Congreso de la República. Los pasos firmes marcaban discusiones de último momento que exigían se erradicara sin ningún contratiempo, lo que se debió haber hecho hace meses. En la fila de entrada los defensores de animales sentían el corazón palpitar con la fuerza de su lucha. Los pasos de estos ciudadanos por la dignidad animal fueron firmes, seguros, convencidos que el maltrato pasó de moda y llegó el momento de respetar y cuidar los animales. Todos vinieron, Galán, Alzate, Gaitán, Lozada, Merchan, Crespo, Peña, Yerli, Moreno, Sánchez, Rodríguez y Los Jiménez. Los pasillos del Congreso nos llevaban al encuentro con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien anunció la gran noticia. Es un proyecto de ley muy sencillo que elimina esa excepción consagrada en el artículo 5º de la Ley 1774 del 2016. Es decir, un proyecto de ley que elimina las corridas de toros en Colombia, que da un periodo tanto al gobierno nacional como a las autoridades regionales para que aquellas personas que viven y trabajan en ese medio taurino encuentren alternativas de reintegración laboral, de sustitución laboral que no sean las del maltrato y la manera como se sucede desde el punto de vista de violencia, la muerte de los toros en las corridas. Los sellos y las firmas oficializaban que nuestra voz había sido escuchada y la prensa fue testiga. Todos los que estamos aquí hoy acompañando al ministro en la erradicación de este proyecto de ley trabajamos arduamente en la redacción de este proyecto de ley. Nosotros tenemos una gran gratitud con el ministro Cristo que escuchó el clamor ciudadano, que nos recibió en varias ocasiones, que construyó este proyecto de ley en compañía de las organizaciones animalistas de todo el país y de los líderes animalistas de Colombia y por supuesto que nosotros lo vemos con muy buenos ojos porque no solamente es el mandato de la Corte Constitucional sino que además de eso es la voluntad popular mayoritaria en Colombia que cese cuanto antes el maltrato animal, sobre todo aquel que está disfrazado de cultura, aquel que cree que a través de lo que creen ser una tradición pueden justificar la violencia y nosotros creemos que precisamente el camino hacia la paz es el de reformar, de transformar una cultura violenta en una cultura de la no violencia y en ese sentido el respeto por los animales también constituye una cultura de la no violencia. Por eso nosotros vinimos aquí a acompañar al ministro y a los congresistas que afortunadamente se han puesto la camiseta para sacar este proyecto adelante. Es un hecho, el proyecto de ley quedó radicado con el número 271 en la cámara de representantes bajo el nombre de proyecto de ley de abolición de la tauromaquia. Comprometido 100% vamos a ahogarnos a fondo por el proyecto a movilizar las bancadas en el congreso de la república, hacerles ver que que es fundamental escuchar. Ya es el momento de acabar de una vez por todas con el maltrato animal, de acabar con la posibilidad de que se ejerza la violencia frente a los animales. Simplemente decirle a todos los ciudadanos que tenemos que apoyar esta iniciativa, que tenemos que movilizarnos masivamente en las redes sociales y porque no también en una gran manifestación ciudadana de apoyo a este proyecto de ley que le diga al congreso de la república que los colombianos no aceptamos más de ninguna manera el maltrato animal disfrazado de cultura. Así es, así se hace la evolución social, así nuestras voces seguirán oyéndose en el corazón de la democracia colombiana. Yo quiero Colombia sin Tadeo, yo quiero Colombia sin Tadeo.